Vamos en este instante, por favor, a hablar de lo que ha ocurrido en la sede de gobierno. Está Adriana Gutiérrez en este instante con el alcalde paseño, por eso vamos hasta La Paz. Adelante, por favor, Adriana, ¿cómo le va? Cuéntenos. Gracias. Buenos días. Bueno, ha habido un mega deslizamiento aquí en la ciudad de La Paz. Son nueve zonas afectadas, estamos hablando de Pampaje Central, Valle de las Flores, Cupini 2 y también Callapa. Este es uno de los campamentos que se han armado con casas prefabricadas. Se estiman 600 familias las damnificadas. Si ustedes cuentan, a cinco miembros por familia pasan de las 4.000 personas. Y justamente está aquí el alcalde de la ciudad de La Paz que ha estado trabajando desde el sábado. Inmediatamente se presentaron las rajaduras y después el deslizamiento que es realmente grande, alcalde. Buenos días. Buenos días. Sí, estamos hablando del deslizamiento más grande que se ha producido en la historia de la ciudad. Son miles de damnificados. Es una extensión de 80, 100 hectáreas. Todavía tenemos movimiento en el sector bajo del deslizamiento que es Callapa. Estamos trabajando toda la noche. Vamos a seguirlo haciendo en el transcurso del día de hoy. Y lo que necesitamos, por supuesto, es ahora preocuparnos de la asistencia a las personas, a los miles de damnificados, la instalación de campamentos y a partir de ello ir solucionando las dificultades y las necesidades que ellos tienen. Bueno, alcalde, todo el país nos está mirando. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita esta gente que prácticamente se queda sin nada? Bueno, necesitamos alimentos, necesitamos fideos, arroz, azúcar, necesitamos raciones secas, necesitamos ropa, zapatos, necesitamos colchonetas. Bueno, todas estas cosas que son posibles de instalar en los campamentos y que pueden ayudar a apalear estos momentos tan difíciles para la gente. Bueno, alcalde, esto no se ha detenido, sigue el movimiento de tierras, ¿esto significa que seguiría afectando a más lugares? Todavía está activo el sector, la parte baja, el deslizamiento, el pie, ha llegado hasta Irpavi 2 en este momento. Creemos que ahí es el lugar donde va a estabilizarse, ojalá sea así y esto nos permita ya empezar a hacer intervenciones con maquinaria pesada. No podemos intervenir mientras todavía siga la tierra en movimiento y la tarea esencial es la de recuperar los enseres de las personas. Estamos en ese trabajo en Callapa, lo hemos hecho hasta las 4 de la mañana, vamos a cambiar de turno a las 9 de la mañana. Entendemos que ya hay personal del ejército también en este momento en el sector y la urgencia es todavía evacuar a las personas que están en Callapa. Muchas de ellas han pasado la noche cuidando sus cosas y en las propias calles porque han seguido trasladándolas y porque no hemos tenido la posibilidad a esas altas horas de la noche de instalar un campamento adicional al que ya habíamos instalado en el hospital psiquiátrico. Gracias, alcalde. Ustedes han escuchado, la situación aquí en La Paz es de emergencia en estas zonas que son 9. se han declarado alerta roja. La gente está viviendo así, en estas casas prefabricadas que hasta el momento son 40 y se espera tener más en los próximos días. Ya no hay donde llevar a los damnificados, por eso se están viendo otros lugares para armar carpas. Eso es lo que pasa aquí en la ciudad de La Paz. Muy amable Adriana, muchísimas gracias por este informe desde la zona del desastre en la sede de gobierno.